¡Suscríbete! A mí no me interesa tu jefe Yo me sigo, yo me sigo Sí, yo soy ciega, soy sorda Ahorita voy a ver mi hijo Mamá, yo no soy así Yo no soy así Tremendos años, ¿no? Yo no soy así, mamá El miércoles ¡Perdón! ¡Qué rico calzón! Renzo Ahora, pues ¿Mamá? ¡Ay, mamá! Renzo, ¿qué te pasa? O sea, que era verdad lo que me habían dicho ¿Qué verdad, qué verdad? ¿Era verdad? ¿Qué le dices? ¿Es un grosería a las mujeres? No, no es ninguna grosería ¿Cómo, no? No es ninguna grosería ¿Y has escuchado? Es un cuento Ah, es un cuento Lo que me has dicho a Karina Pensabas que era Karina Ah, o sea, que a Karina sí le habla de esta manera ¡No, digo! Yo no estoy buscando así ¡Un código! ¡No seas pínico! No, no seas pínico Grito lo que me da la gana No puedo creerlo Y además Nunca te he visto No, no, no Esa es la razón